Como viticultor, quizás la decisión que más importancia tiene a largo plazo es la variedad que vas a plantar. Porque, como te decías, cuando tú plantas una viña es para ti, para tus hijos y para tus nietos también. Y esto lo puedes cambiar, pero bueno, arrancar una viña, plantar otra, tiene un coste y también tiene impactos a nivel de producción. Entonces, es una decisión muy importante, yo creo. Empiezas asumiendo una serie de cosas, si dices por qué hay que asumirlas, empiezas asumiendo. A ver, está ahí la señora, el señor quiere hacer vino. Entonces va a elegir el tipo de vino, el tipo de no sé qué, la uva, pa, pa, pa. Pero no preguntas para qué quiere hacer vino, por qué quiere hacer vino, qué es lo que le ha llevado a querer hacer vino. Esta tierra es suya, viene heredada de familia, acaba de comprarla. ¿Qué pasado tiene esa persona? ¿Qué futuro quiere tener? ¿Cómo se ve esa persona que quiere dejar en todo eso? Y eso, si lo piensas, importa mil veces más que la variedad de uva y que el diseño de la bodega. Luego la segunda es un poco el tipo de viticultura que quieres hacer. Sabemos que podemos producir mucho mosto, mucho vino con una misma planta o al revés, ir a una producción mucho más reducida, mucho más cuidada, sin tratamientos químicos. Y esto, obviamente, no tiene los mismos economics, pero es una decisión muy importante y que también no es algo de un año voy a hacerlo en biodinámica y el año siguiente lo hago en convencional. Eso no es posible. Entonces son decisiones que tienen la sombra, digamos, de tus decisiones son muy largas. Al final hay muchos enólogos que sí son capaces de marcar su estilo, la gran mayoría en el vino. Es una parte fundamental. Luego ya está el factor de cómo venga la vendimia, pues hay quien torea más, menos, quien selecciona más, pero es fundamental la parte personal, la parte humana. Un vino de viñorón, un vino de viñador, llámalo como quieras, es un vino de terruño por esencia, porque el viñador precisamente es el hombre o la mujer que sabe interpretar su terruño. Como buen producto fermentado, lleva en sí y en su gusto, lleva una memoria. Es una memoria compleja, una memoria que incluye un paisaje, que incluye unas gentes, que incluye el pasado de ese paisaje y de esas gentes, que incluye de alguna manera una visión de futuro. Y es una memoria que viene en un mensaje críptico y que uno va a decristar según los momentos, según la experiencia. La cosa más bella de poder hablar de la Academia de Terruño no es diseccionar el terruño, o es entender esa complejidad, entender que el terruño, gracias a lo que es el factor para mí clave del terruño, que son los microbios, gracias a las transformaciones microbianas, el terruño crea unos mensajes cristalos, de los cuales tú nunca vas a tener la respuesta única, pero sí te va a dar lo que es el mayor placer para mí del vino, que es pensar el vino, discutirlo, hablarlo, compartirlo. Eso es lo que es el gran mensaje del vino, sabiendo ese mensaje que hay. Tú lo vas a decristar de una manera, tú de otra, tú de otra y yo de otra. No importa, lo vamos a hablar y vamos a dar esas sensaciones y aprender sobre eso.